Hoy en Historia y Cultura CR le echamos un vistazo a cinco sitios históricos en la provincia de Limón. La historia de Limón nace con una idea. Conectar el Valle Central con el Océano Atlántico mediante un ferrocarril no fue nada fácil. La tarea tomó varios intentos, muchos años y muchas vidas. Un logro importante se dio en 1881 cuando el empresario Minor Keith logró conectar Puerto Limón con el río Sucio. Posterior a este punto, la vía hacia el Valle Central era una calzada de piedra, conocida como el Camino de Carrillo. Esta vía ferrea va a llegar a ser conocida como la Línea Vieja y en ella encontramos dos puentes que han sido declarado patrimonio histórico. Originalmente este puente era de madera, pero en 1905 se importó desde Estados Unidos este puente de hierro, producido por la compañía Baltimore Bridge Company y pues desde ese entonces el puente ha resistido tanto el clima como el tiempo. La Línea Vieja va a perder protagonismo cuando Minor Keith concluyó otra vía ferrea que conectó el Caribe directamente con el Valle Central. Con el auge comercial del banano y con la llegada de trabajadores de China y Jamaica, Puerto Limón comenzó a crecer. Sin embargo, había un problema. Durante la marea alta, las olas se adentraban y como consecuencia la zona tenía muchos pantanos. Y esto era un problema para la urbanización. En 1891 se firmó un contrato con Minor Keith para desarrollar varias obras urbanas y una de ellas consistía en la creación de un muro que detuviera las olas. La construcción del Tajamar inició en 1895 bajo la administración del primer gobernador de Limón, Balvanero Vargas. Como podemos observar, el muro de piedra protege una gran parte de la ciudad. En aquellos días, el Tajamar, junto con otros esfuerzos, lograron cambiar la apariencia fongosa del limón y así se abrió espacio para el desarrollo urbano. Muy cerca del Tajamar, Balvanero Vargas inició la construcción de un parque, un espacio verde necesario en cualquier contexto urbano. Él mismo mandó a traer la vegetación desde Jamaica, Cuba y Australia. El parque, conocido entonces como el Parque Vargas, solía tener un kiosco de metal, pero en 1911 se contrató al arquitecto César Rivaflecha y bajo su visión se construyó este kiosco. El kiosco posee una base octagonal y su estructura es de concreto armado. Sus diferentes secciones se encuentran decoradas con diseños orgánicos influenciados por el Art Nouveau. Construido en 1911, en él se han celebrado un sinnúmero de eventos a lo largo de más de 100 años. Hacia el costado oeste del Parque Vargas podemos encontrar otro sitio histórico. Se trata de los antiguos edificios de la United Food Company. Recordemos que el gobierno de Costa Rica le había otorgado muchísimas propiedades a Minor Keith por su labor con el ferrocarril. Esas propiedades se encontraban en diferentes partes del país. En aquellos territorios ubicados en el Caribe, Keith producía principalmente banano. En 1899, Minor Keith fusionó sus activos con la Boston Fruit Company y así nació la United Fruit Company. En 1902, Minor Keith adquirió la propiedad que se encontraba al costado oeste del Parque Vargas. En los siguientes dos años se construyeron estos edificios, los cuales funcionaron como oficinas y también como sitios de almacenaje para la United Fruit Company. Los edificios son espaciosos y se construyeron con aperturas para la ventilación. Como podemos observar en esta fotografía, la línea del tren pasa justo al lado del complejo. Y también podemos observar que el mar se encuentra muy cerca. De la United Fruit Company seguiremos hablando en otros episodios, así como también de algunos eventos significativos que transcurrieron en la década de los 30's. Antes de llegar al último sitio histórico, me gustaría aclarar que si bien existen otras construcciones de este periodo, muchas se encuentran en muy mal estado y por lo tanto no las vamos a presentar. Y bien, vamos con el último sitio, que este sí que está bien cuidado. Resulta que en 1911, un comerciante de ascendencia judía y de apellido Mirich contrató al arquitecto César Rivaflecha, el mismo que había diseñado el kiosco del parque. Mirich lo contrató con el fin de que éste le construyera un edificio de dos plantas. La idea original consistía en usar la planta baja para temas comerciales y la planta alta para hospedaje. Sin embargo, por un tema de impuestos, el señor Mirich optó por traspasarle el edificio al estado. Y así fue como Limón obtuvo su edificio de correos y telégrafos. El edificio tiene una estructura bastante sólida, con un armazón de hierro rellenada con ladrillos, y la cual yo espero que nunca colapse. Todos los sitios que hemos visitado hoy han sido declarados patrimonio histórico, pues han jugado un rol en la formación de Limón. Estos sitios nos remontan al Limón de principios del siglo XX, cuando era la ciudad más diversa en Costa Rica, pues contaba con personas provenientes de las Antillas, principalmente Jamaica, así como también de Estados Unidos, Inglaterra, Italia, España, China y hasta el Medio Oriente. Espero que les haya gustado el episodio. No se olviden de compartir este video y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!